Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, aquí no hay tiempo, esto es filosofía, ponemos todo en cuestión, así que hoy no es martes, ni son las 12 del mediodía, o si lo son pero no lo son, ustedes están escuchando algo que creen que estamos nosotros haciendo en este momento que es un martes a las 12, pero como sabemos si realmente esto es así? ¿Qué pasa si hay todo un engaño generalizado donde todos los medios de comunicación dicen una cosa y en realidad son otras? Ah, yo me creí que estaba haciendo un gran argumento filosófico y parece que todo el mundo está manejando esta idea cotidianamente, no, bueno. Lo que pasa es que hoy vamos a hablar de Descartes, el filósofo de la duda, el que pone todo en cuestión, el que exige un permanente ejercicio de la sospecha. El programa de hoy, el innombrable de hoy, va a estar dedicado al pensamiento de René Descartes. René Descartes, se escribe Descartes. Está todo bien si usted dice Descartes, nada, se dice Descartes, esto pasa con los idiomas, ¿no? Uno debería de algún modo hacer un esfuerzo y respetar el modo en que el apellido se dice en su idioma original. El caso es muy interesante porque en latín Descartes se llama, René Descartes se llama cartesius y de allí viene el adjetivo con el que nos referimos a Descartes que es cartesiano. O sea, no da decir el pensamiento descartiano, no. Es el pensamiento cartesiano. Un pensador del siglo XVII que, como ustedes saben, además de hacer filosofía, ha pasado a la historia por dedicarse a la matemática. Todos hemos padecido en la secundaria los ejes cartesianos en matemática. Se lo debemos a Descartes. Descartes, un personaje muy propio de ese siglo XVII que marca esta transición de una edad media que ya se está retirando y una modernidad que transita su camino hacia la ilustración. Una época en la que definitivamente se busca romper con todo vestigio religioso. Descartes, en ese sentido, parecería ser el primer pensador moderno ya totalmente despegado de la tradición religiosa. Y este ya totalmente despegado es lo que en general se cuestiona. Porque encontramos en Descartes muchos elementos vigentes, no solo del cristianismo, sino también de las metafísicas antiguas, sobre todo de cierto aristotelismo. Digo esto que por ahí es, digamos, fino, pero que hace a pensar hasta qué punto realmente con Descartes hay un antes y un después, que en general es como se lo presenta. Hoy vamos a trabajar sobre todo las meditaciones metafísicas, que es el libro en el que Descartes nos propone realizar un camino hasta alcanzar a su primera verdad. Un libro escrito en primera persona que continúa ese camino iniciado por San Agustín. Ay, Alejandra me mata, si escucha que dije San Agustín de nuevo. Bueno, ese camino emprendido por Agustín de Hipona, que es hacer filosofía a partir de la primera persona, a partir de la propia reflexión que uno realiza. Pero poniendo en evidencia que hay un yo que está pensando. En Descartes esto es muy fuerte, la escritura en primera persona, porque además le da un elemento casi, les diría, literario, ¿no? Lo que hace Descartes en las meditaciones metafísicas es ir en busca de la verdad, pero nos invita a acompañarlo y su duda es una duda que expresa. Está diciendo, ay, parece que encontré la verdad, ay, no, pero no, esto se me cayó, este argumento también. Uy, acá encontré uno, vamos por acá y cuando parece que nos está mostrando de qué se trata lo real, ahí nos pega un portazo. Y nos dice, no, por acá no era. Entonces, tiene algo muy propio del género policial, digamos, las meditaciones metafísicas. Algunos de ustedes por ahí leyó el discurso del método, ese libro más famoso, si quieren, de Descartes. Pero realmente las meditaciones metafísicas para mí marcan, digamos, una cosa ejemplar, sobre todo por cómo está escrito, ¿no? Para mí la filosofía, además de las ideas que expresa, es un género literario. Entonces su forma, la forma en que está escrito también marca mucho de lo que el pensador quiere decir. Bueno, los invito a esta nueva travesía por la historia del pensamiento, hoy con nosotros René Descartes y vamos a charlar para ello en el tercer bloque en una entrevista con un amiguísimo que es Flavio Rapisardi que viene dando clases de Descartes hace más de 20 años. Esto es el innombrable, esto es un nuevo martes, esto es Radio Madre, nueve pensadores en nueve programas. Nos vamos a la pausa. El innombrable, innombrable, puro acontecimiento filosófico radiano. El innombrable, pensamiento vagabundo. Pudo luego pienso, pienso luego existo, Descartes. Libre cuando amas, libre cuando enseñas, libre cuando escribes, libre cuando sueñas. Bueno, aquí estamos, segundo bloque del innombrable y hoy como acabamos de introducir vamos a dedicarle el programa a la figura de René Descartes, un pensador que ejerce su labor filosófica en pleno siglo XVII y esto nos lleva a una primera apreciación clave que es la que está presente en la mayoría, digamos, de los manuales de filosofía o de los libros de filosofía tradicionales, que es la idea de un Descartes como el pensador que genera un punto de quiebre con la historia del pensamiento occidental hasta ese momento. Básicamente se habla de Descartes como el primer pensador moderno, ya se asocia fuertemente la figura de Descartes a la figura de la modernidad. Es una asociación válida, estamos de acuerdo, ¿qué otras vueltas se ha dado al respecto? ¿Hay gente que cuestiona esta asociación? Sí, hay de todo. Pero hay un consenso que con Descartes se produce un giro. Y este giro es lo que vamos a tratar de explicar estos 15 minutos, pero es un giro que básicamente, para decirlo primero rápidamente, coloca la cuestión de la certeza en el sujeto. O si quieren decirlo más drásticamente, la filosofía deja de estar fundamentada por la figura de Dios para pasar a estar fundamentada por la razón humana. Ni siquiera por la razón humana, diría, para pasar a estar fundamentada por el sujeto, por cada uno de los sujetos, por el yo. Por el yo ejerciendo el pensamiento. Casi como el dato más íntimo del que partimos para fundamentar cualquier conocimiento. Ojo, cualquiera que sepa algo de Descartes ya está pensando, pero Dios está presente en el pensamiento cartesiano. No es cierto. Sin embargo, el giro más importante que produce Descartes es de qué manera pensar la realidad y en ese sentido cómo pensar el lugar del sujeto. No estamos repitiendo ideas de otros, no estamos dejándonos llevar por ningún principio de autoridad, no estamos partiendo de ningún dogma, solo partimos del poder autónomo de nuestro pensamiento. Esto dice Descartes. O sea, partir de nuestro pensamiento autónomo, a partir de la operación clave que define a lo que es el pensamiento humano, que es nuestra capacidad de cuestionarlo todo. Miren qué seductor el pensamiento cartesiano. Nos brinda una herramienta, incluso les diría, nos obliga éticamente a ejercer una filosofía de la sospecha. Todo hay que ponerlo en duda, dice Descartes. Pero no lo dice en el siglo XX, lo dice en el siglo XVII, reciéncito, terminado, lo que es el mundo medieval, con una importante presencia de la iglesia monopolizando el saber, y con un Descartes, para que se den una idea contemporáneo de Galileo, por ejemplo, que lo que va es a pelearse contra este tipo de escolástica y de remisión del saber a la fe y a la autoridad divina. Esto no significa que Dios no tenga lugar en el esquema de Descartes, pero Descartes empieza por otro lado. Empieza por donde, de algún modo, inicia la modernidad su épica, que es la autonomía de un sujeto que se presenta a sí mismo como juez último de toda certeza. Casi como si les dijese, miren, piénsenlo así, ser, digamos, cartesiano, cartesiano, como decía antes, es el adjetivo que aplicamos para lo que es el pensamiento de Descartes, ser cartesiano es que algo convenza mi capacidad de aceptación racional. Vieron, cuando uno no se está mirando la tele o está discutiendo con alguien y se termina convenciendo de algo, ¿por qué nos convencemos de algo? ¿Por qué nos convencemos de un argumento o de una idea? Porque la hemos procesado, la hemos exprimido de un lado o de otro, le hemos dado vuelta para un lado o para otro y esa idea resistió, soportó. Descartes nos dice todo el tiempo esto, busquemos permanentemente tirar abajo cualquier idea que se nos presenta como verdadera. Tiremos todo abajo, los libros que leemos, las afirmaciones de los colegas, las ideas de la familia, todo lo que se me presenta como una verdad tiene que ser puesto en duda. Pero tenemos que utilizar todo lo que tenemos a mano para desmontar, para destruir aquel conocimiento que se nos da casi en la cotidianeidad, casi en la certeza cotidiana. Más allá de lo cotidiano, aquel pensamiento vigente en una época. Tenemos que tirarlo abajo. Lo que resista, lo que sobreviva a nuestro impulso de desmontaje, ahí vamos a ver encontrar una certeza. Este es lo que se llama el Descartes destructivo y que es el que más, vamos a usar un término bien académico, es el que más garpa, es fascinante, es una especie como de exigencia ética de no aceptes nada de lo que te digan y pone todo el empeño en encontrar la manera de tirar abajo cualquier argumento. El tema es que Descartes hace esto, pero llega a una única certeza. Lo increíble es que uno piensa frente a esta invitación, digamos, uno dice, ah, bueno, ¿qué termina haciendo Descartes? Destruyendo todo, porque el ser humano tiene la capacidad de cuestionarlo todo. Si queremos, no queda ninguna verdad en pie. Y sin embargo, Descartes ahí pega una vuelta que si quieren es la más famosa y al mismo tiempo la más criticada y lo que hace después de derribar todo conocimiento, es decir, sin embargo, hay algo indubitable. Hay algo de lo que no podemos dudar. Encontré esa verdad última y desde esa verdad última voy a reconstruir el mundo. ¿Cuál es esa verdad última? ¿Es Dios? No. Y ahí está el giro. No es Dios. Cualquier pensador religioso hubiera puesto a Dios en ese lugar. Pero para Descartes no es Dios. ¿Quién es? Vamos a ver el proceso que él realiza. El libro, se los recomiendo, se lo bajan de internet, se llama Meditaciones Metafísicas. Son seis meditaciones donde él va yendo argumento por argumento casi como un investigador privado tratando de encontrar cuál es ese fundamento último indubitable. Y hace un camino obvio. Dice, a ver, ¿cuáles son las verdades que me rodean y que nadie cuestiona? El primer lugar del que parto es de las verdades que se me presentan a los sentidos. ¿A quién puede dudar, por ejemplo, quién puede dudar en este momento que estamos mirando la pared que está enfrente nuestro y que es marrón? O fíjese usted, señor, señora, lo que está viendo en este momento. Mire para adelante. ¿Qué está viendo? Está viendo una pared, está viendo el cielo, está viendo una persona. ¿Podemos dudar de aquello que se nos presenta de manera tan directa a nuestros sentidos? Sí, dice Descartes. ¿Por qué? Porque más de una vez me ha pasado que creyendo estar mirando algo me di cuenta que lo que miraba era otra cosa. O sea, los sentidos engañan. No engañan todo el tiempo, pero engañan. O desde un punto de vista filosófico les diría, si engañan una vez, si alguna vez tus sentidos te engañaron, entonces ya no podés afirmar nada con un 100% de verdad. O sea, yo creo que el 99% de las veces que estoy mirando algo con mis ojos lo que veo es lo que estoy viendo. Eso no significa que no haya habido alguna vez que miré y mi mirada erró. para si una vez mi mirada erró. ¿Cómo sé con 100% de certeza que el resto de las veces no? Tremendo, ¿no? Pero no tengo argumento para justificar algo con un 100% de certeza. Por lo tanto, puede ser cuestionado. Y esto es a lo que apunta Descartes a mostrar o a encontrar algo al revés que pueda presentarse con 100% de certeza. Bueno, no es el conocimiento de los sentidos. Incluso, dice Descartes, en un famoso giro, dice, bueno, pero de lo que no puedo dudar, dice así, posta, es de que estoy en este momento sentado junto al fuego con una bata escribiendo estas palabras. Nadie entiende por qué puso con una bata, ¿no? casi mistérico, ¿no? Muy famosa en las historias amorosas de Descartes, pero búsquenla, googleenla. Y está bueno el argumento, ¿no? Que es que, digamos, no solo puedo, no solo los sentidos se engañan, sino que hasta puedo dudar de que en este momento yo estoy diciendo la palabra palabra, palabra, o de que ustedes me están escuchando a mí decir la palabra, palabra, ¿cómo? Esto parece incuestionable, no, dice Descartes. ¿Cuántas veces confundí el sueño con la realidad? Y en el medio de un sueño asistí con tanta vivencialidad a una situación como si fuese la realidad. El argumento del sueño es tremendo en filosofía, no tiene resolución. o sea, si yo estoy soñando esto que me está pasando, no tengo manera de demostrar que esto no sea un sueño. Hasta que me despierto, pero cuando me despierto me sigue pasando lo mismo, porque despierto puedo seguir estando en otro sueño. Todo el mundo que me rodea sabe que yo no estoy soñando, pero yo no puedo de ninguna manera saber que yo no estoy soñando. Cada sujeto está de algún modo condenado a no poder discernir entre lo real y lo aparente, entre el sueño y la vigilia. Ahora dice Descartes me engañen los sentidos o no me engañen. Sea esto un sueño o no sea esto un sueño hay algo que seguro de lo que seguro no puedo dudar. No puedo dudar dice Descartes de la matemática, no puedo dudar de las grandes verdades lógicas porque adentro de un sueño o afuera de un sueño si A es B y B es C A es C. Si hay una lógica hay una matemática uno más uno es dos sea una sirenita dentro de un sueño o sea algo de la realidad hay unas leyes lógico-matemáticas que parecen inviolables. Bueno, tampoco dice Descartes. Incluso puedo dudar de eso, cómo y trae una famosa imagen que después se hace muy conocida con otras vestimentas en el mundo de la literatura y del cine que es la hipótesis del genio maligno porque Descartes dice podemos imaginarnos que existe una persona que empeñe todo su poder en querer engañarnos y en hacernos pasar por verdadero lo que es falso. Tremendo, ¿eh? Imagínense, diría Descartes, que todo lo que nos rodea en realidad es falso. Entonces, que no sé, o sea, que todo es oscuro, como la Matrix, ¿no? que vimos en el programa de Platón. Ahora, miren la resolución que hace Descartes porque la hipótesis del genio maligno parece, nos revienta, no hay manera de salir. Es el famoso argumento de que tal vez nosotros seamos títeres manejados por un titiritero. O sea, ¿cómo sé, cómo puedo rebelarme contra el titiritero si no lo veo? Y él maneja mis órganos, mis brazos. Y si incluso cuando pienso que tal vez estoy siendo manejado por un titiritero, está esto determinado y realizado por el titiritero. Y Descartes concluye de una manera espectacular. Dice, ¿nos engañen o no se engañen los sentidos? Sea un sueño o no sea esto un sueño, nos engañe o no nos engañe el genio maligno hay algo de lo que no puedo dudar. Y es que estoy dudando. Incluso si todo esto que dudo es cualquier cosa, no importa, estoy dudando. Si estoy dudando es porque pienso y si pienso existo. en latín cogito ergo sum. O sea, Descartes llega a una primera verdad. La primera verdad a la que llega, primera y única verdad a la que llega Descartes es que todo puedo tirar al cuerno, todo puede ser derribado. Pero hay algo que nunca va a ser derribado, que es que todo esto que sucede me sucede a mí. Y por lo tanto yo existo. Mientras yo esté pensando yo existo. No dice Descartes que porque pienso existo o que el pensamiento construye la existencia. No, ojo, eh. Está diciendo otra cosa, está diciendo que en la medida en que yo me doy cuenta que estoy pensando esto, esto es la conciencia de estar pensando por lo menos esto existe. Algo existe. el yo. Así el pensamiento cartesiano pone al sujeto en el centro y va a revolucionar lo que es la historia de la filosofía. Vimos con Alejandra González en el martes pasado en el programa sobre Agustín que esta idea ya está presente en cierto pensamiento cristiano. sin embargo la tradición filosófica pone a Descartes como el que definitivamente genera este giro. Ese yo pienso ese yo cartesiano no va a poder terminar de resolver el sentido ordenado de lo real y va a tener que acudir a Dios. esto sin embargo lo dejamos para explicarlo en otro programa. Ahora nos vamos a la pausa y a la vuelta nos comunicamos con un gran amigo el filósofo Flavio Rapisardi con quien vamos a charlar sobre Descartes filosofía de género lecturas contemporáneas etc. No se vayan. El innombrable Perspectiva embrujadora de la filosofía El innombrable El innombrable El innombrable Es muy complicado este apellido Debe ser un nombre muy importante porque cuando uno tiene un apellido así suele ser muy importante Está en Frank Rager como me salga René es tu mejor amigo René es tu mejor amigo Es lo mejor que pudo pasarte haber creado el método Primero tienes que asegurarte de que no haya ningún error Luego tienes que separarlo Bueno, aquí estamos tercer bloque del innombrable y como les prometimos estamos en comunicación con Flavio Rapisardi Hola, Flavio ¿Estás ahí? Sí, ¿qué tal? Darío, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Bueno, gracias por atendernos Flavio es profesor de filosofía en la Universidad de Buenos Aires además viene trabajando activamente en el proyecto de la Facultad de Periodismo y Comunicación de La Plata Un placer Flavio hablar con vos Te hago la primer pregunta por los distintos temas que estuvimos recién aquí trabajando del pensamiento cartesiano y viendo como las dos lecturas ¿Viste? Que hay como una lectura que pone a Descartes como una especie de superhéroe de la historia de la filosofía que es como el primer filósofo posta ¿Viste? que todo lo anterior era una cagada y viene Descartes y descubre el sujeto y pone el pensamiento por encima de todo y otra lectura más Nietzscheano Heideggeriana que al revés culpabiliza a Descartes y lo coloca como aquel que de algún modo termina destruyendo todos nuestros aspectos si querés más corporales nuestros aspectos más irracionales en función de esta racionalidad la que Descartes apuesta ¿Vos qué lectura haces? Yo sé que vos das clase hace años y trabajás Descartes ¿Cómo lo colocás en esta historia de la filosofía? Sí, mira es lo que vos decís cuando uno se encuentra con ese autor uno tiende a leerlo de forma canónica o bien desde el punto de vista heideggeriano y su crítica a la subjetivismo o los palaínes del sujeto digamos que en los últimos tiempos han visto como la bandera un poco se le deshacía sobre todo en los años 90 Mira, yo tuve la suerte y la verdad que varios tuve varias suertes pero una de las suertes fue haber encontrado mucho tiempo después en una librería de viejo un librito de Paul Valéry que llamaba Descartes por detrás ¿No? que él le intentaba como una lectura que también hay que leer es Valéry leyendo a Descartes o sea y yo leyendo a Valéry que lee Descartes o sea esas caderas interminables que al final no sé dónde queda el autor pero Valéry dice algo interesante o sea como Descartes dejó de ser Descartes para pasar a ser digamos para un juego de palabras una carta ¿No? una carta en distintas operaciones en la operación tanto de los subjetivistas y los que o de la moral o de la política necesitan un sujeto homogéneo corporal le hace del marxismo hasta el liberalismo y o a los nacionalistas también por supuesto y los otros ¿No? los que venían a decir bueno esta noción de sujeto que se inaugura dejó por fuera todo lo que tenía alrededor la comunidad el etos este las racionalidades comunes la posibilidad de diálogo yo creo que el pobre Descartes lo hemos usado como 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 dir en varios nuestros debates me parece que no hay una mejor o peor lectura y lo que yo estoy tratando de hacer es un poco lo que haces vos digamos creo que ahí tenemos una marca de época de haber estudiado juntos que es bueno leer el autor en su complejidad digamos leer el autor como un dispositivo ya ¿No? que de tanto ser leído reescrito discutido impreso uno tiene como las líneas más canónicas y las líneas que intentamos como todo el tiempo decir bueno esto puesto en otro contexto ¿Cómo lo podemos leer? ¿Qué perdura de la lectura que nos dieron la facultad que era leer renglón por renglón cómo iba de la duda sobre el cuerpo hasta la duda sobre el propio sujeto y se encuentra con el famoso cogito ergozum para ver qué qué encontramos ahí qué tipo de operaciones se pueden hacer entonces digamos cuando yo explico Descartes creo que hay que explicar lo que sí es cierto es que canónicamente se lo ha puesto como un punto de quiebre y creo que ese punto de quiebre todos lo aceptamos de un modo u otro a favor o en contra o aún esta operación que lo intenta poner en interrogante y ver que hay distintos usos de la carta Descartes me parece que hay algo interesante porque tiene que ver con nuestra época con la época de la modernidad con la época de los derechos el sujeto digamos una postura liberal que hay un sujeto que tiene derecho o una postura más Foucaultiana que dice que la misma predicación de derechos o la adjudicación de derechos establece el sujeto así que ante esta alternativa que vamos a proponer yo propondría como contextualizarla todo el tiempo digamos uno dice la lectura de los 90 fue que ya toma Reisenheiser también obviamente que uno puede entender a Hegel bueno y todo lo que querramos de armarla una especie de línea o canon histórico hoy creo que hoy creo que el Descartes que debemos tomar ya viene complejo pasa por esas lecturas es un poco lo que los estudios postcoloniales dicen en relación a la teoría entre metrópolis y colonia estamos en relación de postcolonialidad desde ahí pensamos pensamos en un después Descartes en un Descartes en una carta manoseada digamos no fantástico incluso pensaba mientras te escuchaba que los distintos Descartes leídos por distintos autores digamos ontológicamente hablando hasta podrían ser personajes diferentes ¿no? porque son tan diferentemente leídos por distintos autores que uno dice no están hablando del mismo tipo ¿no? exactamente están hablando sobre los efectos que sus lecturas produjeron en un momento determinado ¿no? porque yo no me acuerdo creo que no cursamos no cursé con más filosofía moderna cursé con otros compañeros pero yo me acuerdo que la lectura que se hacía en ese momento era supuestamente como los dueños del cano la lectura la lectura literal ¿no? y me acuerdo que en un momento de la cursada cuando estábamos viendo las meditaciones metafísicas todo este camino desde Descartes hacia el Cogito Argozuma hasta el Yo Pienso Existo como afirmación indubitable en un momento nuestro profesor que no era era de la ortodoxia no era de la heterodoxia los términos que hoy entendemos más en economía propuso bueno y si ponemos la Gestalt acá si ponemos la relación de figura a fondo y ahí a mí la cabeza me estalló dije wow o sea creo que no lo dijo con ninguna intención de romper la ortodoxia pero creo que se me escapó ¿viste? hasta más ortodoxos tienen su medida heterodoxa entonces digamos aparte yo empecé a investigar por ejemplo la lectura que hacen unos psicoanalistas de Descartes y la propia lectura que hacen los poetas de Descartes y los poetas tienen algo muy interesante que dicen ¿por qué solo se lee al Descartes de las meditaciones y no se lee al Descartes de la matemática y la física? porque ahí está la clave dicen ellos que después podemos ponerlo en duda las claves de cómo él luego pudo como geometrizar aritmetizar todo el pensamiento sobre la filosofía digamos entonces creo que ese es un creo que Descartes y muchos nombres que no están dentro del canon van a aparecer y desaparecer en tanto y en cuanto nos interpelen creo que Descartes aún tiene una fuerza interpelada más que el Descartes carne y hueso las operaciones Descartes podríamos decir no, buenísimo las operaciones Descartes nos siguen interpelando sí, no tiene una interpelada aparte a los adolescentes ¿no? a los chicos que se inician en la filosofía la interpelación cartesiana es tremenda porque esa especie como de obsesión cartesiana por ir al fondo y dudar de todo digamos es muy propia ¿no? todavía despierta como mucho este mucho coraje no sé cómo decir ¿no? un pensamiento de cuestionador creo que esa es la parte cartesiana que todavía nos interpele que uno celebra ese Descartes que va por todo por usar la frase de una famosa pensadora argentina ¿no? pero te quería preguntar ¿vos crees que vos crees que en el pensamiento cartesiano constructivo en la construcción digamos que hace Descartes de un mundo como decías vos este más aritmetizado más matematizado ¿hay una presencia ahí de lo que es el proyecto económico del capitalismo? o sea ¿vos podés hacer una lectura como si dijésemos Descartes a la filosofía lo que después va a ser el capitalismo a la economía? a ver o es demasiado es demasiado o sea no me animaría en este momento lo que sí queda claro es que Descartes es a la filosofía lo que es el liberalismo fuera política y no la democracia ¿eh? está bien cuando digo liberalismo me parece que la operación cartesiana fue poner el acento o la mirada que obviamente ese cono de luz como bien dice Bachelard deja un amplio territorio en sombras y a mí últimamente me interesa más ir por esos márgenes para ver qué es lo que dejó afuera siempre te interesaron más los márgenes es lo más interesante deja algo raro esto que vos decís como coraje de Descartes es súper interesante ¿viste? que nosotros nos pasamos discutiendo si el cogito ergozum es la conclusión de un silogismo el propio Descartes dice que es una verdad intuitiva ahora después también vemos que la intuición no existe que no es más que un razonamiento acelerado a partir de ciertos indicios entonces lo que Descartes está presente vos y yo damos clases en la universidad pero también en los colegios secundarios está muy presente en el sentido común dicho como el discurso que nos atraviesa digamos porque vos tenés adolescentes que están tratando de hacer sus primeras armas donde la noción de subjetividad sigue funcionando como aquella que toma las decisiones cuando uno intenta explicar a Descartes y después en las clases subjetivas sobre todo con Hegel los más historicistas o con Marx dice bueno todo esto que decía Descartes suena fantasioso pero es una operación que habilita habilita la búsqueda de certeza porque es lo que está buscando la certeza y en ese punto bien dice Valéry nunca dejó de ser creyente sabemos que Descartes tuvo una formación jesuita en el colegio de la Flesh y luego pasó a la filosofía más racionalista que se puede ocurrir por más que después tiene que acudir a Dios para poder salir del solipsismo porque se quedó ahí encerradito me parece que eso está como en el sentido común y hay un punto cartesiano en la cultura que es y sobre todo la búsqueda de la certeza y el lugar de donde denuncio que esto después nosotros vimos en los 90 cuando nos hicimos las armas de cierto postestructuralismo o del propio estructuralismo diciendo que yo no hablo si no me cambiaron el lenguaje o los postestructuralistas que dan el juego infinito de la diferencia lo que vienen a decir es bueno guarda muchachos no estás hablando solo después tener los historicistas que van a complejizar lo interesante es que seguimos haciendo la carta con la cual tenemos que jugar el juego de la filosofía es una carta que uno no puede sacar de ese truco la cuestión está en ver cómo la usas si por un vido un doble envido eso depende de cada uno de nosotros pero está presente en la ansiedad de los pibes por eso me gustó la palabra esa que usaste coraje en la ansiedad por ser el sujeto emancipado que es un proyecto del liberalismo no la democracia pero también en la hora del conocimiento cuando vas a hablar de los pibes de filosofía o sitios sociales pero también de matemáticas los pibes te empiezan a cuestionar bueno por qué esto es así digamos y ahí es donde ellos apelan bueno quiero ver yo cómo lo contrasto buenísimo te hago la última pregunta agradeciéndote una vez más que estés aquí y diciéndole a nuestros oyentes que con Flavio cruzamos gran parte de la carrera juntos y bueno y después la vida nos hizo reencontrar en diferentes momentos pero la verdad que esos 90 que por un lado significan tantas cosas ¿no? los 90 para nosotros fue como el momento en el que hicimos nuestra carrera y nos formamos juntos yo tengo esta pregunta digamos conozco como tu tu relación con la filosofía de género también hay una lectura más desde Derrida la tengo yo pero vos debes manejar más autores de un Descartes que funda un sujeto que después de algún modo se devela como un sujeto falocéntrico ¿no? como en definitiva el sujeto cartesiano no es te pregunto el sujeto macho de la cultura occidental sí eso no queda la menor duda o sea en el primer momento que el único que pudo recibir los favores de cierta aristocracia para poder decir ir a Holanda ¿no? porque cuando Descartes va hacia Sukkog y Torgozuma esa gran elaboración que marcó como la carta con la cual fue el occidente uno ve que lo hizo en Holanda un país que hablaba una lengua que él no entendía y donde él tiene una frase muy linda en su biografía una especie de biografía de datos biográficos le dice estoy yendo a un país donde la gente se ocupa más de lo propio que de lo ajeno fíjate como todo ese clima comienza a relacionarse con esa afirmación de yo soy una cosa que piensa y es una afirmación de macho ¿no? porque quien podía decir en pleno siglo XVII yo soy una cosa que piensa ¿no? podían decir las mujeres porque no votaban digamos los que pensaban en aquella época eran los varones propietarios y blancos ¿no? entonces en ese sentido hay en Descartes una figura muy fuerte sobre la cual se han montado operaciones discriminatorias y falo-logocentristas si vos querés decir de realidad donde vos lo lees pero también donde se han montado ansias de liberación ¿no? porque vos lees algunos escritos hasta hegelianos no sé de Angela Davis como fue una filósofa afroamericana la defensora de derechos afro y utiliza la nación del sujeto negro digamos ¿no? o sea es como bueno esa utilización de las herramientas del enemigo resignificada para utilizar entonces yo creo que ha sido una imagen macha pero debe ser una imagen que también se ha puesto marimacha en algunos casos cuando esa carta fue usada en contra del propio discurso ahora también hay que hacerte cargo de cuando uno utiliza los términos y el vocabulario de un vocabulario adversario como se te filtra eso pero como pureza no hay por suerte porque eso lo querían los nazis lo que hay siempre es contaminación en todo caso busquemos la contaminación más interesante que nos permita pensar con más libertad y más igualdad bueno muchas gracias por tu tiempo Flavio por favor gracias a vos Darío un abrazo grande seguimos en el innombrable venimos ya mismo con el cuarto bloque las mixturas filosóficas no se vayan el innombrable la perspectiva diferente innombrable más pensamientos que certezas cuarto y último bloque llegaron las mixturas mixturas para todos el bloque más pedido en el mundo bueno en nuestro mundo que es chiquito pero en lo que tenemos es tremendo como impacta este bloque nadie puede creer que encontremos estos audios nosotros tampoco pero bueno los encontramos sobre todo los encuentra Mariana Collante que no hace otra cosa está una semana desesperada tratando de encontrar estos intergéneros y lo que nos trajo hoy sobre Descartes es tremendo una película increíble que no conoce nadie no no mentira Mariana no estás enojada no está chocha está chocha porque no me escucha directamente entonces no le importa pero vieron que hablamos del genio maligno en en el bloque dos que es una figura importante previa al descubrimiento que hace Descartes de este pienso luego existo y este genio maligno lo encontramos en una película muy famosa a ver si se dan cuenta cuál es estamos cansados de que los actores nos muestren emociones falsas estamos cansados de los juegos pirotécnicos y efectos especiales mientras que el mundo en que vive es en algunos aspectos es falso no hay absolutamente nada falso en Truman no hay guiones no hay trucos no se trata de Shakespeare pero es genuino es una vida no puedo más en vivo tendrá que seguir sin mí ni hablar me diste llegarás a lo alto de esta montaña aunque te rompas el alma sabemos que muchos televidentes lo ven toda la noche estás loco lo sabías bueno para mí no hay no hay diferencia entre una vida privada y una vida pública mi vida es mi vida es The Truman Show The Truman Show es un estilo un estilo de vida es una vida ilustre es una bendición de vida dime algo que no sepa bueno Truman me traumó no sé si es un tema de significante ahí de la tr tr pero este no sé si les pasó a ustedes con Truman Show porque es una sensación muy muy propia de lo humano me parece que digamos y en esto Descartes le pega cuando Descartes habla del genio maligno por ahí yo lo expliqué demasiado académicamente pero es esto el genio maligno es la sensación de que en definitivo uno está puesto en una escena que no es propia como que está todo armado para que uno viva una vida que cree propia y en realidad esa está uno siendo parte de una impropiedad porque no es propio de la que hay un resto que se beneficia en definitiva para que nos van a engañar sino para utilizarnos para algo que no es lo que nosotros queremos en el caso de la película Truman Show es básicamente la necesidad de construir un producto televisivo en el caso del genio maligno en Descartes me parece que pasa por otro lado porque justamente Descartes inventa esta figura del genio que es una especie de demonio de diablo y lo que hace de este genio es como que su propósito es el mal es el engaño o sea no bueno uno podría decir que todo el capitalismo mediático no sería muy distinto pero en Descartes está siglo XVII puesto casi desde una amoralidad o sea hace el mal por el mal y acá en Truman es como que incluso el director que no me acuerdo el nombre ahora digamos se encariña con la criatura criatura que creado criatura viene de eso de ser creado alguien creado por él y lo que no puede entender es que esa criatura se emancipe casi como casi como ese sujeto cartesiano que aunque esté engañado por el genio maligno puede sin embargo alcanzar una primera verdad y todo lo que ello habilita muy muy filosófica Truman Show muy filosófica Matrix sobre todo dos películas que apuntan a esta frontera ambigua entre lo real y lo aparente ¿con qué seguimos? las cosas no son importantes porque existan son importantes y se piensa en ellas como tu hijo que no está pero piensas en él cada día que sí por eso existe porque piensas en él mi madre lo dice siempre que existimos porque alguien piensa en nosotros y no al revés dice que lo dijo no sé quién pero yo creo que se lo inventa a ella se lo inventa a todo según le convenga bueno esto es un fragmento de la película princesas dirigido por Fernando dirigida por Fernando León de Aranoa del 2005 y es de algún modo como la el desarrollo de esta frase remanida de Descartes que es pienso luego existo que va llevando como a conclusiones muy diversas y que en muchos casos no tiene nada que ver con lo que Descartes planteaba la idea de que algo existe porque lo pensamos tal como expresa acá la protagonista está más cerca de lo que podemos llamar una visión idealista absoluta casi como ese cuento ¿se acuerdan? ese cuento de Borges Tron Ucvar Orbistertius que Borges decía que era un planeta en el cual habían cosas que existían mientras alguien las pensaba y termina hablando de una iglesia que solo existía porque había un anciano que la seguía pensando y un día este anciano murió y la iglesia desapareció bueno esto tiene mucho digamos que ver con leer al pienso luego existo de un modo deductivo como que el pensamiento crea la existencia bueno nada más alejado de lo que está diciendo Descartes Descartes está diciendo otra cosa Descartes está diciendo que en la medida en que estemos pensando tenemos que existir porque si pensamos es porque hay algo que está pensando nosotros por lo tanto ese nosotros ese cada uno de nosotros existe yo existo en realidad es al revés yo existo porque existo pienso pero como me doy cuenta que existo porque estoy pensando como estoy pensando como tomo conciencia de que estoy pensando me doy cuenta entonces de que tengo de que hay algo que existe que soy yo pensando bueno se lo ha leído siempre ¿no? al revés a Descartes se le ha dado al pensamiento como una especie de alquimia creadora ¿no? cuando me parece que en Descartes apunta a lo contrario pero tenemos ahora unas propagandas que este que no son de Radio Madre ¿de qué son? ahora puedes dotar de mayor profundidad intelectual a tu móvil con los tonos de los grandes filósofos hola soy Sócrates solo sé que no sé nada y que te están llamando hola soy René Descartes te llaman luego existes hola soy Nietzsche coge el teléfono coño envía el mensaje tono espacio y el nombre de tu filósofo favorito al 44444 si quieres que tu móvil sea el más metafísico no seas garrulo culpuriza tu móvil tremendo coge el teléfono de Nietzsche me parece el mejor garrulo no sé qué será pero digamos bobo ¿no? acá me tiran pero bueno este buenísimo y este Descartes con ese acento francés Descartes era medio medio diríamos medio histérico muy seductor se cuentan así historias como que le daba clase a gente de la alta aristocracia y las clases empezaban este oralmente y terminaban también oralmente pero en otros lugares con las mujeres de los reyes y esas cosas este tremendo este Descartes ¿no? y y entonces este acento francés como alguien así elegante le da como cierta particularidad se acuerda me acuerdo de la en la época de la dictadura que había una publicidad también que empezaba creo que de un televisor este sharp o algo así que aparecía Descartes y decía este pienso luego exijo ¿no? y exigía este un televisor un televisor mejor etcétera etcétera bueno esto esto se hace con los grandes nombres de la historia ¿no? se los abre se los usa para cualquier cosa pero bueno por otro lado los ringtones están buenísimos no me diga hemos llegado hemos puesto a la filosofía donde siempre quisimos que esté al lado de intratables al lado del programa de Jorge Real ¿dónde? ¿dónde? tiene que estar la filosofía si no hay bueno ¿y qué nos queda? nos queda música para ir cerrando vamos a cerrar el programa con la colifa Descartes de amor estamos escuchando la colifa la verdad me quedé como medio impactado porque el tema sigue de manera casi lineal lo que es el pensamiento cartesiano ¿no? la colifa es un grupo argentino acá nos abrigó Mariana su estilo musical combina elementos del rock el pop y la música rioplatense como el tango y el candombe y toman la estética de la naranja mecánica fantástico la colifa y trabajar con contenidos de la filosofía para hacer música así que bueno terminamos con música ha sido un placer les agradecemos a todos por el programa de hoy a Flavio Rapizardi que estuvo divino con su comunicación gracias Agustín Huellen en operación técnica Mariana Collante en producción general esto es el innombrable y el martes que viene seguimos con los pensadores los nueve pensadores en nueve programas ¿quién sigue? Immanuel Kant nos vemos el martes que viene y el martes y el martes